Yo le he dicho a Giselo, y hay que acostumbrarnos, hay que llevarnos bien, cero, le he dicho, no voy a, le he dicho que lo único que voy a hacer es que no hago préstamos, no. Te voy a salir, que te voy a salir. No te voy a hacer préstamos. Yo me gusta, sí, me gusta salir. ¿Puedo hacer toda suya? Sí, por supuesto. Me gustaría, para que tengamos esa química. Además, vamos a hacer notas divertidas, ya me imagino, ya con la hiciste. Si no hay química, no sé qué va a hacer. Tengo proyectos, pero eso sí, si no lo hace bien, lamentablemente voy a tener que sacarla. De pronto, estamos ya pensando, hoy día dije, ay, nos vamos a hacer, no sé, un dúo a lo Pimpinela, ya por último. Claro, nos juntamos, tenemos que mezclarnos. Así que... Porque tú no tienes pelas en la lengua, tú aportas, copinas. Que se aguante otra. O sea, de hecho, escúchame, de hecho que soy imperfecta totalmente, como todo ser humano, ¿me entiendes? Pero también soy consciente con la realidad, entonces, bueno, de eso estamos. Tiene una vida como nosotras y tiene experiencias que va a compartir y va a contar, así es que prepárense porque estamos no recargados, estamos recontra, reforzados.